... ... Regresamos con la formación que pone el ingeniero Manuel Pellegrini para cerrar la trigésimo tercera jornada de la Liga, Ricardo Ortiz. Sí, señor Iker Casilla en la valla, en el fondo Arbeloa, Albiol, Ramos y Marcelo. En la mitad de la cancha, Xabi Alonso, Gago y Kuti, un poquito más adelantado, Van der Bar, Ronaldo e Higuaín, los dos delanteros con el golazo de Zidane ante el Bayern Leverkusen, el buen titular, lo tuvo que reemplazar Casillas. Hoy sale el viejo César para el Valencia. Aquí tenemos la formación del conjunto visitante, Bruno por la derecha, Alba por la izquierda, Maduro y Alexis, los dos centrales en la contención, en la mitad de la cancha, Albelda y Vanega, Silva, un poquito más adelantado, por la izquierda, Mata, por la derecha, Hernández, arriba. Con mucha esperanza después del resultado del Barcelona, pero que no está al 100%, diríamos, que faltan unas 10.000 personas por llegar al coloso de Chamartín. Arranca del encuentro aquí en vivo por la pantalla de ESPN Deportes, tiene la pelota... Por pato y 30 millones de dólares para el Milan. Pregunto si el Milan, después de la experiencia de Juntler, querrá comprarle algo alguna vez al Madrid. Asomándose, nada más, obliga a que esta pelota termine perdida. Recibe ahora Guti. Las, Marcelo, va por afuera de Bruno, va Marcelo al área, mire el segundo de Berengue, el toque que llega, RENALDO GOL! Segundo tiempo, una jugada fantástica, le hace un nudo a las piernas de Bruno, levanta la cabeza, un pase como con la mano, Ronaldo que merecía un gol, siempre fue el más peligroso, busca permanentemente, quizás no ha tenido un gran partido, pero es el máximo referente. Y seguramente se lo van a recriminar en el vestuario. Se termina el partido, ha ganado el Real Madrid 2 a 0, Martín Reacciones. La gente se va con esperanza, empezó el partido muy frío, un estadio que esperaba una reacción, y que se va con muchísima alegría, porque ahora sí se recortó.